Un amigo me contó que ya se va a casar mi novia La neta no sé qué está pasando Por eso siempre me la paso yo llorando Todas las pinches noches me la paso freestyleando Con mi compa que se la pasa guitarreando Por eso siempre lo traigo al pinche mando Pisteando con mi compa cotorreando Otra vez el traje mando Con estas pinches rolas que se están escuchando Un amigo me contó Ya se va a casar tu novia El periódico lecho Donde se anunció su boda Al oírlo yo sentí Que mi vida terminaba El deseo de morir Se metió dentro de mi alma Se metió dentro de mi alma Por eso la neta me la paso siempre llorando Por eso me la paso siempre bien triste Con estas pinches rolas escuchando La neta ya no sé ni lo que estoy hablando Porque siempre me la paso pisteando Pero la neta mi compa se está discutiendo Con esta pinche rola que ya me está entomeciendo Me está haciendo llorar y recordar A todas las nuevas que tuve Que la neta siempre me pagaron mal Pero no importa yo me la voy a pasar siempre bien alegre Con mi compa que la sigue rifando Con mi jefa que me sigue grabando Un amigo me contó Ya se va a casar tu novia El periódico lecho Donde se anunció su boda Al oído yo sentí Que mi vida terminaba El deseo de morir Se metió dentro de mi alma Que lastima Te digo yo Últimas noticias Estoy perdiendo a mi amor Porque hoy se casa Con alguien que no soy yo Alguien su vida No es mi nación No es mi nación